¿Qué es la ley de la salud? De cada una de las cosas que se proponen y por otro lado también la declaración de emergencia que en tanto y en cuando nosotros entendemos que los puntos más grandes de la emergencia sanitaria que deberían de estar no están contemplados, sino solo la disposición, la atención primaria de la salud, que hemos estado conversando mucho con algunos intendentes, sobre todo el Gran Mendoza, pero obviamente intendentes del peronismo de toda la provincia, donde la atención primaria de la salud no encuentra ninguno de los puntos financiamiento de infraestructura, al centro de salud incluso del departamento donde yo resido, que es la acera donde se están cerrando. Los centros de salud, así que no están contemplados. Y por otro lado la gran problemática que tenemos y que venimos acarreando que es el tratamiento de OSEP, que tampoco tiene ninguna contemplación dentro de ninguno de los expedientes. También estamos trabajando con gente del sector de la enfermería, con chicos incluso residentes, con el círculo médico, con diferentes actores. Nos parece que todos tienen que ser escuchados y que nada tiene que hacerse a las apuradas cuando justamente están hablando de una reforma integral del sistema de salud que tanto afecta a los mendocinos y mendocinas. Bueno, nos han recibido de todos los bloques, varios senadores de todos los bloques y la verdad que nuestra preocupación más grande es el recorte. Creo que este paquete de LED, fundamentalmente los que afectan al recurso humano de los profesionales de la salud, es grave, es un recorte enorme, feroz y que va a afectar gravemente a la población de Mendoza. Es un recorte directo, crea regímenes nuevos de quita de derechos, donde el Ejecutivo, por ejemplo, para los médicos crea un régimen donde va a decidir quién ingresa, cómo ingresa, en qué tramo ingresa, cuál va a ser su salario, va a decidir la actualización del salario y también la estabilidad laboral. O sea, saca todos los organismos colegiados que son los que nos protegen, los quita del convenio colectivo de trabajo, que es una quita de derechos absoluta, y de la negociación salarial, que eso es lo más grave. A los licenciados en enfermería, perdón, a los licenciados en enfermería directamente van a decidir ellos a quiénes se les va a pagar como licenciado y a quién no, sin respetar su formación académica, como hemos ganado todos los juicios y tenemos toda la jurisprudencia en contra de esto. Y finalmente a los farmacéuticos que directamente les saca el bloqueo de título para que se vayan a trabajar en lo privado. O sea, en vez de fidelizar a los profesionales dentro de la salud pública, los estamos echando. La verdad que es un gobierno que desde que inició ha estado minando nuestro salario y ha sido el que ha producido esta tormenta perfecta de la que habla, quitándoles las mayores dedicaciones, sacándoles los bloqueos de títulos, poniendo un tope salarial, donde el profesional se tiene que ir a San Luis, porque acá no puede ganar más que un tope, no aumentando nuestro salario en el 2020, no aumentando de acuerdo a la inflación en el 2023, y ahora echándonos cuando quieren, o sea, haciendo un régimen donde puede tener la potestad absoluta, y es lo que le hemos venido a explicar a los legisladores, que no le den el poder absoluto a este gobernador para hacer lo que quiere con los profesionales de la salud. El ataque es al régimen 27. Creo que lo que quiere desarmar es el régimen, y porque para Cornejo es un régimen muy caro. ¿De cuánto da el régimen 27? Es desde el año 90. O sea, nosotros en el año 90 logramos que todo el equipo de salud tuviera un régimen propio. Eso no implica que todos ganamos igual. El régimen reconoce la especialización, la subespecialización, la residencia, si no es lo mismo tener residencia que no tenerla. Un ingreso con una junta calificadora de mérito, con un jurado de concurso elegido por sus pares, que evalúan la idoneidad, la capacidad. Bueno, esto lo saca y lo borra absolutamente. Acá van a entrar a dedo como quieren. No van a tener tope salarial lo que ellos quieren. Y bueno, esto la verdad que mina el equipo de salud. ¿Hubo miradas positivas con respecto al tema a la ley de residencias? ¿No cree usted que sea positivo entonces? La ley de residencia, bueno, primero que no ha sido consensuado absolutamente nada. Es una ley retrógrada, vieja, del año, no sé, 60, donde el médico era el único hegemónico, no trabaja con nadie más, cuando en realidad acá tenemos la problemática más grande, que es la salud mental. Lo más grave de la ley de residencia, lo demás, lo académico no lo vamos a discutir. Ampros no discute sobre lo académico, pero sí estamos en desacuerdo que nosotros tenemos un fallo de la Corte Suprema que dice que el residente es un trabajador en formación y que hemos ganado un juicio que hace 8 años que los residentes no pueden cobrar. O sea, no estamos hablando de que tenga intenciones de mejorar a los profesionales cuando hace 8 años que los residentes están esperando y hemos tenido que embargar las cuentas para poder pagarle, para que les pagaran ese juicio a los residentes. Y ese juicio dijo algo muy importante, dijo son trabajadores en formación, no son becarios. Por lo tanto, no solamente fue el juicio para los afiliados de Ampros, sino fue para todos los residentes y dijo, porque dijo Ampros representa a todos los residentes. Quiere decir que si un profesional se puede afiliar a un gremio y puede ser representado por un gremio, es porque es un trabajador. Ese derecho le quita en esta ley de residencia. ¿Se va a reclamar el no avance de esto en la calle, con medidas de paro? ¿Qué va a pasar? Nosotros tenemos todas las instancias, están abiertas todas las instancias. Una negocial, que eso hemos venido a hacer, tratando de, vamos a tratar de participar de las comisiones y de, es más, nosotros estuvimos con Rodolfo Montero que en ningún momento nos mostró el proyecto, nos explicó más o menos qué consistía y nosotros les dijimos, todo dentro de la ley, nada fuera de la ley. Nosotros tenemos una ley modelo, que es modelo en Latinoamérica, donde nosotros tenemos un convenio colectivo de trabajo que tiene, es perfecto y es perfectible. Está modificado, no es cerrado, no es hermético, no es que no se podemos fijar. Es más, en cada una de las paritarias, que para nosotros es comisión negociadora, modificamos el convenio, hemos agregado la especialidad, la subespecialidad, la residencia para la clase, la zona de promoción, ahí se ven los concursos, las juntas calificadoras, la capacitación, todo está dentro del convenio y es perfectible. Por eso le dijimos, todas las modificaciones, nosotros queremos diálogo y queremos colaborar, porque sabemos que la situación es grave, la situación de los mendocinos, que tardan seis meses en conseguir un turno y eso hay que cambiarlo de alguna manera, hay que conseguir y atraer a los profesionales, estamos de acuerdo, pero todo dentro de la ley, del marco de la ley, nada fuera de la ley.